¡Segunda llamada! ¡Segunda! 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 ¡Segunda llamada! ¡Segunda! 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 Les voy a contar una historia increíble. ¡Segunda! 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 No me invitaron. ¡No me invitaron a la fiesta! ¡Ni los reyes del reino derecho de los guanteletes, ni los reyes del reino izquierdo de los pantuflos! Se olvidaron de mí, que además de ser una hada, soy una importante tejedora de historias Han organizado la mayor celebración de toda su historia con motivo del nacimiento de sus hijitos los príncipes Y se olvidan de invitarme a mí, que soy la tátara, tátara, tátara prima, el tercer grado de ambas familias reales Ah, pero esto no se va a quedar así Se van a enterar de quién es Serpentina Juego Fatuo Si se hubieran olvidado de mí los unos, hubiera ido a la transición de los otros, o al revés Pero que los dos se hayan olvidado de mí, eso no tiene perdón ¿Qué voy a hacer? ¿Algo voy a hacer? Voy a mandar mil rayos Para que llueva siempre Puro jugo de Betabel Y cuando al fin pare de llover Voy a hacer que se les metan alacranes por los ombligos Vinagrillos por la boca Y abejas por las orejas Tengo que inventar algo peor ¿Qué puede ser lo peor del mundo? Lo más horrible de lo más horrible que les pueda suceder ¿Qué? Ya sé Ya sé Voy a hacer que todo lo que coman Les sepa a mocos Y todo lo que beban A pipí O algo peor A caca Y si les van a entrar a sueños para que durante las noches Mientras duermen acurrucaditos felices Soñando con los angelitos Se coman todos sus sueños ¿Se imaginan? Se volverían todos locos Todos completamente locos Un reino entero sin sueños No Eso no es suficiente Yo tengo que ser mucho más perversa que eso Mucho más Yo soy un hada mala Un hada terrible Ayúdenme a pensar Ya sé Ya lo tengo Ya lo tengo Pero ya no me da Ahora va a ver Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Guantelete 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 apúrate Los espalís fueron todos invitados para la fiesta Guantelete Qué ruido es Ah buena no te preocupes Es el ruido De los caballos Aquí está la gente esperando la entrada al palacio Bienvenidos por aquí por favor Alparenata Es una hermosa mañana para el bautizo de Pratín ¿Lo crees? Por supuesto macho Mira cuántos invitados Para el banquete de nuestra hija Vamos ¡Atrás! ¡Ah aras! Vamos Bienvenidos ¡Tuja! ¡Los! Vámonos Partí pitched A los ¡Está blédioso! ¡Dónde está! ¡Está sin violete! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡No se viste! ¡Mamá, ay! ¡Mamá, no me está! ¡Mamá! ¡Está sin violeta! ¡No! Honorable pueblo de pantuflos de este reino, les presento a mi hijita atrás una auténtica pantufla. Chequen ese pie. ¡Muing, muing, muing! ¡Ay, cacero! ¡Qué maldita, qué maldita! ¡Nona, que siempre quiere bailar a San Ellos, no tiene tanto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Murdita! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estabamos un poco desconcertados por el nacimiento del niño, por eso que... ¡No se preocupe! ¡Fue solo un olvido sin importancia! ¡Ay, no disculpas, qué verdad! ¡Ah, no disculpas, querida! ¡Ah, no disculpas, querida! ¡Ah, no disculpas! ¡Ah, no disculpas, querida! Pero, vean los dos en piscina. Mira, boina, esta no es una cazuela común y corriente, sino que tiene propiedades muy especiales. Pero, para poder apreciarla, tienes que remover en ella el cucharón que le corresponde. En cuanto al hijo hace, la cazuela se llena de la más sabrosa y nutritiva sopa que se pueda desear. Y siempre, óyelo bien, boina, siempre permanece llena por más pocas hambrientas que de ella coman. ¡Ay! ¡Es maravillosa, tu espina! Pero, dime, serpentina, ¿cómo le voy a hacer para encontrar el famosísimo cucharón eje? Eso, mi querida boinita. ¿Ya lo tenía que averiguar? ¡Ustedes mismos! ¡Adiós! 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 ¡Ah! 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 ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Epoinas y guanteletes del reino de Tafilete! ¡Panuflos y alcardatas del reino de las Paz! ¡Vengan todos al palacio! ¡Que si encuentro el cucharón, premiaré su corazón! ¡Traigan todos sus cazuelas! ¡La baja o nochezuelas! ¡Vengan todos sus cazuelas! ¡Panuflos y alcardatas del reino de las Paz! ¡Panuflos y alcardatas del reino de las Paz! ¡Panuflos y alcardatas del reino de las Paz! ¡Gracias! 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 ¿¡¿Le sento thel inclusion in Totok!? ¡Hey! ¡Ainocchio a Macemir! ¡ Καιnaâmia! ¡No! ¡равствуйте! ¡Senudo a Isélovi sotermi! ¡Hello! ¡ ¡Gracias! ¿ốngis que estó? Un cucharón que tiene pintada una cazuela, que tiene pintado un cucharón, que a su vez tiene pintada una cazuela en la que se le ve pintado un cucharón. No, 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 no. Eh, buenos días, señorita. De casualidad no has visto una cazuela, que tiene pintada dentro un cucharon, que a su vez tiene pintada una cazuela, que a su vez tiene pintada un cucharon, que a su vez tiene pintada una cazuela. No. Oiga, 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 oiga. ¿No ha visto un cucharón que tiene pintado una cazuela? ¿No ha visto un cucharón que tiene pintado un cucharón? ¿No ha visto un cucharón que tiene pintado una cazuela? ¿No ha visto un cucharón que tiene pintado un cucharón? ¿Es una cazuela que tiene pintado un cucharón? ¡No! ¡No! ¿No ha visto un cucharón que tiene pintado un cucharón que tiene pintado un cucharón? ¿Es verdad que no la han visto? ¿Verdad que no la han visto? ¿Verdad que no la han visto? ¿Sí? Dije que no. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, pero qué impresión! Bueno, entonces, a ver, explíquenme por qué si ustedes sí la ven, ¿por qué los reyes no la ven? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Porque están ciegos! ¿Porque qué? ¡Porque están ciegos! ¡Porque están ciegos! ¡Claro que sí! ¡Porque están tan ciegos que no encuentran lo que buscan teniéndolo enfrente de sus narices! ¡O más bien dicho, al lado de sus narices! ¡Porque lo único que tienen que hacer es ir al otro lado de la... ...montaña! ¡Sí! 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 que nevaba de víbora. Yo estoy tan contenta con esta historia que no quiero que se acabe. Y entonces voy a seguir disfrutando de mi paleta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.